Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Bustamante y soy el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Y te quiero invitar a que estés muy atento los días 6 al 10 de octubre, enlazado con Tijuana Innovadora. Y bueno, su sitio de internet es Tijuana, es elfuturo.org. Y en este espacio tendremos un panel dedicado al futuro del periodismo. ¿Cuáles son los retos que se han enfrentado los profesionales al adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder la esencia del periodismo? ¿Estará para contestar estas preguntas y dar una visión mucho más amplia de todo lo que está sucediendo en el entorno periodístico a partir de esto que vivimos de la pandemia a partir del COVID-19? Estará con nosotros Gabriela Barquetin, académica, articulista y comunicadora. También estará Sergio Sarmiento, que es periodista y escritor, y por supuesto Leonardo Curcio, un gran comunicador también, académico, analista político, titular de espacios en radio y en televisión. No te pierdas el día 8 de octubre, esta mesa que en el transcurso de la mañana de ese día estará precisamente como parte del contenido de este, que será el evento más importante de este año, un evento virtual sin precedentes, sin comparación, y pues es precisamente Tijuana Innovadora. Te recuerdo, Tijuana es elfuturo.org. Allá te esperamos. ¡Gracias!